Ricardo, bueno, ¿qué análisis haces en el primero hora de verlo, tranquilo y demás? Supongo que tampoco da mucho tiempo, ¿no? Tendrás que trabajar ya hacia San Lorenzo, pero bueno, ¿el partido que queríamos hacer? Fue el partido que esperábamos, o sea, salió a estar fuera lo que habíamos planificado. Teníamos que tener la paciencia y la tranquilidad de esperar el momento y golpear. Colón es un equipo que se planta muy bien atrás, que cierra bien los espacios y bueno, nosotros tenemos que definirlo. Y lamentablemente, a pesar de que tuvimos no opciones, no lo pudimos hacer. Y ellos aprovecharon, pero la única clara que tuvieron en cuanto a una juzgada, por lo menos, a meter tres o cuatro toques. Hice una gran jugada bien, un centro muy bueno y quizá nos agarró mal parados. Fueron, creo que cinco minutos fatídicos que nos mataron. Tuvo una larga en el primer tiempo también, el ping-pong dio algo así como ocho a dos. Un partido fácil para analizar, cada uno con su librito, con su juego, con su plan. La diferencia es tuve en la contundencia y en la comprensión. Sí, el otro día en Mendoza nos había tocado más cara a nosotros y esta vez no lo pudimos hacer. No nos vamos a ir ni contentos ni satisfechos, pero en el fútbol de hoy, si no lográs capitalizar las oportunidades, por ahí con una descontra que termina ganando y así lo hizo Colón. Tiene su fútbol, uno lo puede compartir o no, tiene su forma de jugar. Bueno, nosotros tenemos la nuestra y cada uno con su librito intentó ganar la parte y yo creo que en la puntería de ellos tuvo la diferencia. Ricardo, ¿por qué se va a dar eso? ¿Divis el equipo? Mañana, después de estar en la entrega, no he tenido ninguna charla. Más allá de eso, hoy sinceramente que nos vamos dolidos porque era una buena oportunidad de volver a estar ahí arriba. Y bueno, lo tuvimos en las manos y se nos estapó. Ricardo, bueno, creo que más allá de los puntos y más allá de la nota, para este jugador también, digo, Bernardo y Villarro se suman a una lista que ya comenzó la semana pasada con Cáceres, con Maxi, y que esta semana, bueno, se sumó a Eurbanega, además de Mateo, que llegó justo y que, bueno, ahora seguramente complicado otra vez para el juego de fin de semana. Sí, pero es un plantel de primera, un plantel amplio y tenemos que buscar las variantes, en el caso donde toque estar, buscaremos la mejor formación posible, como lo hicimos siempre, para terminar esta seguidilla de partidos con San Lorenzo y después, bueno, yo o un nuevo entrenador tendremos tiempo para trabajar con más tranquilidad, para lograr descanso a muchos jugadores porque se nota que los chicos están llegando con lo justo a cada partido y necesitamos esa secuencia de descanso. Ricardo, bueno, como bien decías, con algunas bajas, hoy jugó Manso, algunos minutos lo vas a tener en cuenta para el próximo partido, ¿cómo está el gol hoy? Alejandro, ¿cómo lo viste vos en la gana? Fue un partido que no tuvo suerte de Damián porque la verdad que después de tanto tiempo de esperar la oportunidad se le presenta y a los 3-4 minutos se sufrió una ejecución, viene el gol inmediatamente, entonces le tocó jugar un partido que no habíamos pensado. La inclusión de Damián fue para abrir ese partido tan cerrado, estaba controlado el partido, teníamos la pelota, buscamos para afuera, buscamos para adentro, buscamos por centro, buscamos para abajo, no se lograba encontrar la llave del gol y pensé que a lo mejor Damián con una de esas pelotas filtradas podía ayudar a definir el partido. El otro día en Mendoza las cosas salieron bien y hoy no nos salieron como lo hemos pensado, cuando uno hace cambios busca lo mejor y quizás hoy los cambios fueron pensados solamente en función ofensiva y al que la recuerdo no menos, sinceramente, uno no le utilizaba el frío, parecería que no fueron buenos cambios, pero creo que la inclusión condicionó mucho esos últimos minutos. ¿Qué desmarcan desde los resultados que por supuesto son importantes? ¿Qué valorar de estos dos partidos que se tocó hacer de cargo en el primer equipo? Yo creo que la identidad que tiene Vivo es que no la cambia a nadie, es decir, el nivel jugó a lo que venía jugando, cuando tiene puntería, el nivel no define y cuando se nos complique y no podemos definir, al final terminamos a lo mejor parado en nuestro propio banco. Te lo dijiste el otro día en Mendoza con los colegas, la inclusión de estar, hoy veíamos un cuerpo técnico que por lo menos puede competir igual y igual como cualquiera. Sí, trabajamos para eso, por supuesto, hacemos lo máximo posible, tomamos esta oportunidad como algo muy importante, de hecho estar dirigiendo o estar en el banco de la primera equipo es un orgullo muy grande, a veces se gana, a veces se pierde, no esperamos este resultado, pero hay que recuperarse rápido porque el sábado tenemos que estar de nuevo en el banco, o desde afuera, pero tratando de que Newell vuelva a estar de pie. Yo creo que hoy se vio un equipo que está dejando atrás la secuela del clásico, la secuela de la eliminación de la Copa, y si hubiéramos tenido la puntería lo mejor nos definimos y estaríamos hablando de otro activo fondo de momento. No salió. Ricardo, bueno, da la sensación de que la gestión con el entrenador no va a ser rápida, quedan muchos puntos en juego, supongo que la idea es sumar lo máximo que se pueda, ganar casi todo lo que es por jugarse, bueno, cumple al TEC que naturalmente está desgastado por la doble competencia, por lesiones y demás. Sí, sí, quedan todavía cinco partidos, creo. Y bueno, creo que hay tiempo para trabajar. Lamentablemente, a pesar de estas cosas que nos están pasando de lesionados y discusiones, que por un lado parece que es malo, quizá lo podamos utilizar para empezar a ver a chicos que no tuvieron oportunidad de jugar en primera edición y les llegó el momento. A veces aparece el momento, sí, que uno se lo piense, y bueno, seguramente algunos chicos de reserva van a tener alguna oportunidad por todo esto que nos está pasando y a lo mejor el día de mañana decimos que es suerte que pudieron jugar, pudieron mostrar lo que son y pueden ser tenidos en cuenta para la próxima temporada. Ricardo, ¿el tipo de rivales son los que más complican? ¿Añúven aquellos que se despliegan y la chica para atrás? Sí, nos hacen jugar cómodos en cuanto a que tenemos la pelota prácticamente los 90 minutos, pero cuando se cierra muy atrás, no le pasa solamente a New York, le pasa a Barcelona, hay equipos muy grandes que cuando tenés nueve jugadores atrás de la línea de la pelota más del arquero, es muy difícil romper. Nosotros lo rompimos, nosotros pudimos tener las opciones de gol y nos las asumimos a aprovechar. Yo creo que a lo mejor si hubiéramos marcado primero nosotros, estaríamos volando de otros resultados, pero bueno, Colón apuesta a eso. Nosotros lo sabíamos, estábamos preparados, pero lamentablemente no sé bien lo que pasó en la expulsión de Lucas, pero sin duda que eso nos condicionó más allá de la expulsión en sí de Lucas. Fue la expulsión y atrás del gol, fueron dos pasazos que no nos permitió recuperarnos. Ricardo, preguntarte por la lesión de Mateo, ¿qué es lo que pudiste hablar con el médico? Y el paso también por el resto de los jugadores, Caso Max y Casas, que también se van recuperando. Mira, lo de Mateo lo digo creo que es de lo serio. No sé si no estamos hablando de una especie de fisura en el empeine o en alguno de los dedos. Yo creo que tiene algo que le va a impedir jugar seguramente por el resto del campeonato. Así que es una baja muy grande para nosotros. Lo de Max y Marco están ahí, están evolucionando. No creo que puedan jugar contra San Lorenzo. Y seguramente son jugadores que se van a sumar al partido contigo. Entonces vamos a ver. Mañana ya el médico nos va a tener un panorama más claro de quiénes pueden ser los jugadores que podemos tener en cuenta para San Lorenzo. Y después de ahí tratar de armar la mejor información posible. Gracias. Gracias.